Luis Abinader aventaja por 7 puntos porcentuales, 43.6 a 36.6 al expresidente Leonel Fernández en la preferencia presidencial para las elecciones del 2020, según los resultados de una encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao del 9 al 14 del presente mes de junio. El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alestidias, se refirió a los datos arrojados por dicha encuesta. Esa encuesta que es del Consejo Económico, me parece, del Cibao, son encuestas que tienen credibilidad y son encuestas también pagadas por los mismos empresarios e interesados para ver la realidad. Cuando la realidad se evidencia en la versión que usted habla, pues la publican. Yo pienso que también Leonel Fernández hace unos días tiró una donde decía que estaba puntero, por lo que van a comenzar a salir las encuestas. El pueblo lo que tiene que ser es tener ojo a visor y ver qué es lo que más le conviene a la República Dominicana. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.